Bueno, el jurado ya ha dicho que son miembros de una España. El jurado está compuesto por Don Dudo, Don Notario, Don Chulín, Don Ocho y Don Remache, que son los que van a entregar los diferentes premios. Ahí van subiendo con esa bandereta de amarro que he dicho, que es representativa del barrio del Carmen, que son los premios. Y mientras que se forman aquí, lo que vamos a hacer es que el primer premio que vamos a entregar va a ser el premio de la mejor bandereta que lo va a entregar Don Notario. Don Notario, preparado. Vamos a ver para quién ha recaído este premio. Bueno, para echarse la correspondiente foto y ahora lo digo quién ha ganado el premio de mejor bandereta. El primer premio de la noche. Bueno, el primer premio. O sea, el primer premio. El premio mejor bandereta. El primer premio que vamos a entregar esta noche. El mejor bandereta de la vigésimoctava edición del certamen de tunas del barrio del Carmen que entrega Don Notario ha sido para la tuna de Baja California, México. Don Notario hace entrega de este magnífico canardón. Y ahí hay ese aplauso que se note. Bueno, seguimos y el siguiente premio que vamos a entregar es el premio a la mejor bandera. El premio lo va a entregar Don Notario, miembro de Tuna España. Y el premio de la vigésimoctava edición del certamen internacional de Tunas Barrio del Carmen a la mejor bandera es para la tuna universitaria de Niño. La gatuna, la gatuna, vale. Ahí suben la jefa y la bandera a recoger el premio. Ese aplauso, muchas gracias por ese aplauso. Bueno, el siguiente premio que vamos a entregar va a ser el premio al mejor solista. Muy competido. El premio lo va a entregar Chulín de Tuna España. Y el premio al mejor solista de la vigésimoctava edición del certamen de Tunas Barrio del Carmen es para la tuna de... ¡Miño! 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 El siguiente premio va a ser de la tuna Mastuna. La tuna Mastuna al final queremos reconocer a la tuna que ha estado en todos los aspectos del certamen, que ha estado compartiendo, que ha estado generando buen humor, buena camaradería, que ha estado en todo, que ha querido aportar, que se empezaban con una sonrisa, que estaban dispuestos a todo. Y el premio a la tuna Mastuna de la vigésimoctava edición del certamen de Tunas Barrio del Carmen ha sido para la tuna, que entrega Don Chulín, de Ingenieros Agrónomos de Madrid. ¡Miño! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que entrega en este año a la mejor instrumentación, a la mejor que él ha considerado, a la mejor cuerda y que entrega el presidente del jurado, nuestro querido Don Perdi. Y el premio especial del jurado ha sido para la tuna de Calatrava, Colombia. ¡Aplausos! 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 a ver esos fans que había de Colombia no están ahora, no se les oye tanto ahí, 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 eso, eso bueno, y nos quedan los dos premios más importantes de la noche la segunda mejor tuna y la primera mejor tuna de verdad los gardones más importantes porque al final estos premios representan la tuna que ha sido más completa en todos los aspectos y bueno, y ha sido difícil bueno Remaches de una España va a entregar el premio a la segunda mejor tuna y la segunda mejor tuna de esta vigésimo octava edición del certamen internacional del barrio del Carmen ha recarido en la tuna Femenina Universitaria de Viño ¡Bravo! 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 Tres premios han llevado, han llevado la tuna un gran botín en premios y ahora pasamos al ganador el ganador del certamen la primera mejor tuna a criterio de nuestro jurado de nuestro excelente jurado que va a entregar el presidente de Tuna España Don Dudo va a entregar ese premio a la primera mejor tuna que este año en la XXV edición ha recaído en la tuna de Calatrava de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Eh, brother! ¡Ey, vamos! ¡Eso! ¡Y todas estamos! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, pues agradecerles su existencia a este año al certamen. Esperemos el año que viene poder estar aquí, poder contar con todos ustedes, que podamos mantener este nivel y felicitar a la truna ganadora, que sé que han hecho un esfuerzo enorme por venir aquí, un esfuerzo en todos los sentidos. Y ahora ya saben que tenemos una pequeña climada aquí en la parte derecha del escenario, bueno, en su parte izquierda, y muchas gracias y esperamos estar aquí siempre con ustedes en estas fiestas del barrio del Carmen, en este gran barrio que tenemos este gran certamen. Muchas gracias y nos vemos el año que viene.